hola preciosuras bueno hoy os voy a enseñar el encargo de maría es el libro de firma el que va completo es decir que tiene 12 hojas para firmar y tres hojas decoradas vale que podéis poner fotos o lo que queráis hay tres modelos sólo firma el de firmas completo y el firmas y fotos vale es en tonos rosas y morados vale el boli al juego mi hijo de fondo se está contando la tinta las esquinera y por supuesto la bolsa aquí la tenéis como os he dicho es en tonos rosas y morados y malvas así que él los anillos va con las cintas rosas y moradas la medallita todo esto es una esquinera que ahora volverá a su bolsa el lazo en malva en tul y plumetti el eilet en malva tiene esta puerta que es bastante bonita aquí también tenéis el eilet en malva la cenefa la plaquita todo y las esquinas que están en dorado los detalles son en dorado y ahora os lo enseño por dentro para que veáis la diferencia entre unos y otros bueno aquí viene con un recordatorio porque este modelo de muñeca tiene un recordatorio vale como enamorado el vellum que está en rosa y en tonos malva también con libro de firma esta es la primera hoja decorada que nos vamos a encontrar en este en este caso pone un día inolvidable esto dependerá de si me pedís alguna en concreto o de los colores también en los que sea el libro vale aquí pues va perfecto para poder poner una foto si tengo por aquí alguna para que veáis el tamaño que iba perfecta una foto y este es por detrás que también va perfectamente una foto luego van cuatro hojas cartulinas de firmas que están estampadas vale en este caso en rosa y en malva luego viene otra hoja decorada la puerta de la iglesia en este caso está decorada y otras cuatro hojas de firma 3 y 4 y por último esta hoja también decorada por aquí y por las dos caras por delante y por detrás y las últimas cuatro hojas de firma en total hay 12 hojas de firma y al final en el bolsillo tenemos el árbol de huella en malva y en rosa todo a juego vale también me encargado el nombre decorado así que ahora os lo voy a enseñar para que lo veáis bueno pues aquí tenéis el nombre decorado tiene el mismo papel en la portada en la caja y en el bolígrafo el mismo papel morado con flores moradas y rosas aquí tiene este perrito que también está en la portada vale os lo voy a enseñar porque me lo pidió expresamente el perrito y el conejito que lo cambié por el pájaro y le puse el conejito que también está aquí vale nada aquí tienen así un angelito de la guarda las mismas flores y las mismas mariposas de la portada evidentemente la misma muñeca aquí no le he puesto conejito porque es tan chiquitito que no tengo un conejito tan pequeño para cambiarlo el conejito y las mismas flores y todo que hemos usado en el libro así que nada más hasta aquí también el encargo para María así que nos vemos súper prontito sigo trabajando que tengo muchísimo trabajo y nos vemos muy pronto sed muy felices no dejéis nunca de crear y un besazo enorme chao